Tras la audiencia para revisar las medidas cautelares del menor acusado de mantener elementos explosivos en su casa en la comuna de Calbuco, el juzgado de garantía de necesidad decretó la suspensión del procedimiento del menor. Esto significa que deberá ser trasladado desde la unidad de corta estadía en Valdivia a la unidad de psiquiatría del hospital de Portomón. El abogado Claudio Herrera, quien defiende al menor, explicó uno de los argumentos considerados por el tribunal. Entonces, lo que se solicita derechamente es la suspensión del procedimiento mientras se evacue por el servicio médico legal de Portomón, en este caso, un informe psiquiátrico que dé cuenta, primero, si el adolescente a la época de los hechos o en la actualidad se encuentra en condiciones de enfrentar el proceso penal, particularmente describir si tiene algún grado de imputabilidad o inimputabilidad. Y, segundo, si este cuadro de padecimiento pudiese significar que él realice algún tipo de atentado contra sí o contra tercero. Bajo tal escenario, con los antecentes que nosotros aportamos, existe la sospecha de enajenación mental y por eso el juez accedió a suspender el procedimiento mientras estaba pendiente este informe. Y, por razones de seguridad principalmente personal del adolescente, nosotros no queremos que se autolesione, es que se dispuso que él ingresara en calidad de internación provisional a la unidad psiquiátrica del Hospital Base de Portomón. Vital resultó, además, el informe elaborado por profesionales del centro, donde estaba internado en la región de Los Ríos. Ahora, lo importante es que este mismo centro determinó, porque podría haberse dispuesto que el centro fuera el que lo mantuviera en la internación provisional, por la sospecha que hay de imputabilidad. Pero el informe de los profesionales es categórico en la necesidad de extraer al adolescente de ese centro, porque es importante señalar, según ellos, que es un joven que tiene nulo contagio criminógeno. Y lo más importante es que está a una distancia muy considerable del lugar donde reside su grupo familiar. Entonces, estábamos enfrentados a un adolescente que nunca había enfrentado un proceso penal en medio de otros jóvenes que sí tenían antecedentes penales y que este joven, además, tenía un contacto bien esporádico en razón que las visitas autorizadas a su madre solamente eran dos veces a la semana. La decisión adoptada por el tribunal en Calbuco, señor Guerrera, deberá aplicarse de inmediato y 40 el trasnado del joven hasta el recinto asistencial en Puerto Montt.